Por una senda estrecha andaba yo, y allí a un extraño vi. La carga que llevaba mi monstruo era una cruz que conocí. Ven, trae tu cruz y sígueme. Oí su tierna voz y amar. Llegarle nunca puedo a quien por mí su vida quiso dar. Ven, trae tu cruz. Amé al Señor Jesús y Él me habló. Sus manos lastimadas vi. Las huellas del desprecio que Él sufrió, sufrió por redimirme a mí. Ven, trae tu cruz y sígueme. Oí su tierna voz y amar. Llegarle nunca puedo a quien por mí su vida quiso dar. Ven, trae tu cruz. Ven, trae tu cruz. Ven, trae tu cruz. Ven, trae tu cruz. Ven, trae tu cruz.